La Fundación Gabriela Duarte te invita a disfrutar de Gala Musical 10 Años Presentan Telefuturo, DC Ingeniería S.A., Copetrol y Taipú Binacional Auspician, Taller Ambiental, Vermaricorp, Frigorífico Guaraní, Reich Internacional, Dieza, Avitalis, Mateco, Iguazú Cementos, Timbó, Luan, El Farol, Tecmont, colaboran. La vida es belleza, es aprendizaje y aún en los momentos difíciles es esperanza. Hace 10 años, el dolor de toda una familia se transformaba en un regalo inigualable para muchos jóvenes artistas. Gabi Du, como le decían de cariño, partió temprano de este mundo, no sin antes dejar en nuestros corazones momentos llenos de amor, amistad y mucha música. Su preciada existencia inspiró, entonces, al libro volver a nacer y a construir una fundación en su nombre. Gabriela nos enseñó tantas cosas durante estos 10 años, que vivir es seguir soñando, es no perder la fe y es, por sobre todo, aprender a volar. Gabriela nos enseñó tantas cosas durante estos 10 años, No sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y hallarse a volar. Y cuando el corazón calote fuerte, déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puede ser, puede soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil, no pierdas tiempo. No pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas, que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. Y no pierdas tiempo. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. Por lo que vendrá, no es tan difícil, que aprendas a volar. Y no pierdas tiempo, que arrokida el viento, canta por lo que vendrá. Cada luz, cada mañana, todo esté a su lugar Puedes creer, puedes solucionar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar 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 No es tan difícil que aprendas conmigo Gracias por Molly Jo qui me gusta el juego When we say I go away I can hear the sound of violins Long before it begins Make good to lasco You know how Swing is new Swing me now He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor Otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Gracias. 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 Cause yourself. In the street, You want to love you because I am your love my pouquinho. Couple to everything. Yeah on the street, cramly, cramly, you are much greater than two, you are much bigger than two, your eyes are my question Juro contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Tu boca es tuya, mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca se ha de gritar Rebeldía Si te quiero es porque sos mi amor Mi cómplice en todo Y en la calle todo a todo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso para junto Y tu llanto por el mundo Porque sos pueblo te quiero Y porque amor no es aurora Que cambia y moraleca Y porque somos pareja Que sabe que no estás sola Te quiero a mi permiso Es decir que en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Y si te quiero es porque sos mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle todo a todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Que no seas Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo Y en la calle codo a codo ¿Sabes cómo yo nunca te he olvidado? Amor, te recuerdo en cada estrella siempre que aparece ¿Sabes amor? Siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el colibrí se ofrece ¿Sabes amor? Yo siempre te he encontrado En cada malvada que florece Y en cada pájaro que canta Cuando amanece y anoche Si yo te recuerdo Cuando las ojas bailan Cuando el aire no las mete Cuando la noche es blanca Cuando las siete se oscurece Y cuando la luna sale Cuando desaparece Cuando la lluvia acabé Y cuando el sol se amé Yo te recuerdo Yo te recuerdo Yo te recuerdo Yo te recuerdo ¿Qué fantástico sería Si algún día volvieras a amarme Como ayer? Como ayer Cuán junglar de fantasías De colores De colores yo dibujaría Un altar de flores y alegrías Adivino tu sonrisa Adivino tu sonrisa Cascades en un tiempo nuevo Como ayer Las galaxias Y prendido a los que quiero Ver tus ojos en cada lucero Y para darte mi calor Sincero En un loco carrusel Con caballos de papel Soñaremos como ayer Las galaxias nos verán De burbujas pasear Y besarnos como ayer Otra vez Qué fantástico sería Descubrirte en una playa rubia Como ayer Muchas caracolas frías En sus cuencos Nos recordarían Y como amantes A la lejanía Adivino tu sonrisa Cascades en un tiempo nuevo Como ayer En tus ojos Y en tus ojos De septiembre Cubrirán todas mis noches frías Anunciando primaveras mías En un loco carrusel En un loco carrusel Con caballos de papel Soñaremos como ayer Como ayer Las galaxias nos verán En burbujas pasear Y desarnos como ayer Y desarnos como ayer Otra vez Como ayer En un loco carrusel En un loco carrusel Y desarnos como ayer En un loco carrusel En un loco carrusel En un loco carrusel Y desarnos como ayer And see the world we need You raise me up So I can't find a mountain You raise me up So I can't find a sea I am strong But I am on your shoulders You raise me up So more than I can be I find the love For me Darling, you stay right here And follow my lead I find the girl Beautiful and sweet I never knew you were There's someone waiting for me Now I find a man Stronger than anyone I know It's just my dreams I hope it's only I'm sure I hope I found love To carry more than just my secrets To carry love To carry children Or follow We are still kids We are still in love Hiding against the locks I don't want to be alright This time Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes And in your eyes You will move To my heart Maybe I'm Dancing in the dark With you between my arms Vapor on the glass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I am in it I am in it And in your eyes And in your eyes She looks perfect I am in it And in your eyes I am in it You look perfect Tonight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás a million times a million times I ask you and then I ask you over Confess and please don't tell me perhaps, perhaps, perhaps Estás perdiendo tiempo pensando, pensando de lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Puedas, 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 Puedas... Puedas... Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre dos es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí y por ella Yo vivo también Es la musa que te invita En tu cara suavecita En mi plano a veces triste La muerte no existe La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como brilla fuerte y grande Como brilla fuerte y alta Si ella canta, brilla y alcanza Mis penas más negras Espanto, espanto, espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivas Junto, espanto, espanto, espanto Junto a mí Oh, oh, oh Si está junto a mí Junto a mí Desde un falco contra un Vivo por ella el límite Él le trance más Consigo por ella el límite Cada día una conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre en la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Ya también Si hubiese otra vida Si hubiese otra vida Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida Yo vivo también Yo hubiese otra vida Por ella que me da 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 Yo vivo también Yo vivo también Yo vivo también Yo vivo también Música 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 Vita n'è luce in mezzo al mare Penso a la inutila in America Marano solo le lampare La blanca scia di un'elica Senti el dolor en la música, salto del piano fuerte Pero cuando viste la luna uscire de una nuvola Mi sembra que tolce anche la muerte Te voglio bene, ¿sabes? No tanto, no tanto, ¿eh? Enes hay E una catena Yo yo elevate Enes hay La potenza de una lirica No vi ogni trauma un falso Que con un poco de truco y con la mímica, ¿sabes? Puedes diventarte un otro Cosí divento todo piccolo Que la sol y no te la hay en América Te voy al tiempo de la tuya vida Como la llave de un helicón Te voy al día, ¿sabes? Más tanto, más tanto eres, ¿sabes? Que la sol y no te la hay, ¿sabes? Que yo les ando en ti, te voy al día, ¿sabes? Te voy al día, ¿sabes? Más tanto, más tanto eres, ¿sabes? Te voy al día, ¿sabes? Te voy al día, ¿sabes? Más tanto, más tanto eres, ¿sabes? Mirando el camino recorrido en nuestras vidas Vemos muchas cosas lindas que nos pasaron Y otras tantas que nos golpearon fuerte Dejándonos grandes enseñanzas Mirando mi historia, hoy puedo decirles Que por sobre todo, estoy aquí en pie Agradecido y con el corazón en paz Al saber que pudimos transformar un gran dolor En fortaleza para ayudar a los demás Doy gracias a Dios, por todo lo que me da Por mi hermosa familia, que me acompaña siempre Por mis amigos, por todos ustedes aquí presentes Y en especial por mi hija Gaby Una joven soñadora Que nos dejó una luz radiante Que nos inspira A trabajar en pos de los sueños De niños y jóvenes talentosos Doy gracias En nombre de la Fundación Gabriela Duarte A todas las empresas Y personas De corazón solidario Que hicieron posible sostener Este hermoso proyecto Durante estos 10 años Y hoy Nos siguen ayudando Para mantener con vida Los anhelos Y las esperanzas De jóvenes artistas Cada persona Que viene al mundo Y canta Posee un estilo propio De interpretar Una música Un brillo especial Que lo caracteriza Al cantante Y que marca Fuertemente En una canción Recuerdo una charla Que tuve con Gaby En el patio De nuestra casa Bajo la luz De las estrellas Donde debatíamos Y yo le sugería Dos temas Para cantar En la final En la final Del programa rojo De Telefuturo Uno de ellos Es el tema Que recién Escuchamos Interpretado Por nuestra brillante Por nuestra brillante Artista Esa melodía Gaby la interpretaba De una manera Muy sutil Y especial Y especial Y a mi me gustaba Mucho Me dedicó En un concierto En vivo Unos días Antes de su partida Cuando hablamos Del otro tema Ella me dijo Papi Este tema Es tuyo Te pertenece Te identificas Con esta canción Y quiero Que vos la sigas Interpretando Porque aunque te falte Tu voz La cantás Con el corazón Hoy Junto al coro De la fundación Gabriela Duarte Cumplo su deseo Para ustedes A mi manera Estoy Mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy En paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar El mundo Todo Mi más Mil sueños más Viví a mi modo Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Jamás Jamás Falló Y me mostró Mil y un recono Y más Y mucho más Viví a mi modo Que se fui Que se fui Yo Y me arremetí Hasta el azar Y se perseguí Si me oculté Si me arriesgué Lo que me di No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Amén También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando Dí Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Que pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Y hay que pasar La hora en ver Sino entregar Porque viví Siempre viví A mi manera Porque viví Siempre viví Siempre viví A mi manera No guardé A mi manera No guardé No guardé La David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth of faith The mind of fallen, the major lift The baffled king composing, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah You say I took the name in vain But I don't even know the name But if I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every world It doesn't matter which you are The only old, the broken, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah I did my best, there wasn't much I couldn't feel, so I tried to touch I've told it true I didn't come to fear And even though it all were wrong I was still before the love of song With nothing on my tongue But hallelujah Hallelujah, 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 hallelujah Aleluya, Aleluya I start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York In his vagabond shoes They are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I would wake up in a city that doesn't sleep And if I like clean up the hill, top of the hill Disney Town Blues, they are melting away I'm gonna make a brand new summer in New York If I can make it fair, I'll make it home Anyway, it's up to New York, New York New York, New York New York, New York I want to wake up in a city that doesn't sleep And if I know I ain't number one, top of the list King of the hill, king of the hill ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aplausos No heaven It's easy if you try No hell below us Above us Only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in me You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world Will be a smile Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed Or hunger A brotherhood Of man Imagine all the people Share me Share me By the world See you through You may say ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aplausos también para ustedes que nos han acompañado durante estos 10 años llenando de alegría y esperanza a los niños y jóvenes de esta fundación. De corazón, gracias. Gracias por creer en el arte. Gracias por 10 años de apoyo incansable. Porque este es el sueño que queremos compartir. Gracias a todos nuevamente por hacer este sueño realidad. Hoy nace una luz de esperanza, un camino de ilusiones para mí. Es el sueño que algún día imaginaba de poder brindar con otros enloquecer. Amanece un nuevo día para mí. Me levanto con más ganas de crecer. Para luchar en este mundo que nos dicen que se pueden hacer los sueños realidad. Aquí estamos unidos por un fin de sentirnos tan felices al cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 Un día partió un ángel de su hogar Y hay ecos de su voz aunque cayó Nos animan cada instante a vivir A soñar para luchar y conseguir Le pedimos a nuestro Dios Padre querido Que nos guíe en el camino a seguir Que nos ayude a ser llenas las personas Compartiendo el talento que nos da Aquí estamos unidos por un fin De sentirnos tan felices al cantar Transmitiendo con el canto una ilusión Un sentimiento que nos pasa a la razón Esta es nuestra forma de vivir Y poder volar con la imaginación Lo más lindo que nos puede suceder Poder hacer hablar al corazón Este es el sueño que queremos compartir Con este canto que nos llena de emoción Por lo mucho que nos dan gracias a todos Por hacerlo realidad Este es el sueño que queremos compartir Con este canto que nos llena de emoción Por lo mucho que nos dan gracias a todos Por hacerlo realidad Con este canto que nos dan gracias a todos Con este canto que nos dan gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!